Por primera vez en la historia, nos tomamos una pausa para enfrentar una situación inimaginable. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Pronto, volveremos a revivir aquellos reencuentros que nos caracterizan, aquellas nostálgicas despedidas. Volveremos a experimentar la adrenalina de los arribos y despegues. Volverán a sonar las turbinas para volar contigo. Porque lo que estamos enfrentando ahora, esto también pasará. Hemos enfrentado muchas situaciones y como salvadoreños hemos salido adelante. Muy pronto, nos volveremos a ver, a volar, a hacer realidad tu sueño. A ser el puente de conexión para acercarte con los que más quieres. Pero ahora, seamos responsables. Y quédate en casa.